Colima, por desgracia, también está ocupando uno de los primeros lugares en problemas de salud mental y nuestro sistema de salud no está preparado para atender a todas estas personas porque cada vez son menores de edad. Este problema que se está presentando ha unado a la situación de pandemia que vivimos y que, por ejemplo, los más pequeños no tuvieron esa etapa de sociabilidad fuera de su hogar y estuvieron restringidos, no estuvieron en jardines, en parques, en las escuelas que tuvieran esa convivencia con otros niños y con otro tipo de personas. Ellos están ahorita sufriendo un problema severo de depresión y se manifiesta en diferentes formas. Aunado a que realmente las instituciones públicas no tienen el número de especialistas para la atención de este grupo de pacientes con estas patologías, especialmente psiquiatras, psicólogos que pudieran apoyar si se requiere este personal y sobre todo los medicamentos. Muchas personas que ya tenían instalado un tratamiento, pues, por falta de ellos no han tenido la continuidad y su problema que se estaba controlando, pues, por desgracia, sufre de complicaciones. Por eso la importancia de un médico especialista, que en este caso un psiquiatra es el único autorizado para dar este tipo de tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!